Algunos electrodomésticos de casa consumen más energía que otros y hacen que las facturas aumenten significativamente. Ya sea en verano o en invierno, los ventiladores pueden ser un gran aliado, ya que consumen menos energía que la calefacción o el aire acondicionado. Los ventiladores pueden usarse en invierno si vienen preparados con la opción de posición invierno, donde las palas invierten su sentido y desplazan el aire caliente que tiende a subir por toda la habitación. Además, si priorizas el uso del microondas frente al horno, estarás reduciendo hasta en un 70% tu gasto en energía. Una alternativa a los cargadores comunes de móviles son los cargadores solares, los cuales recargan las baterías con un coste cero en tu factura. Y no olvides revisar tu tarifa contratada. Con la semirregulada denominada PVPC puedes llegar a pagar varios cientos de euros al año menos que con una de Mercado Libre. Para contratar PVPC tienes que contactar con alguno de los 8 comercializadores de referencia impuestos por el Gobierno.